Colombia, muy buenas noches, son las 11 y 4 minutos del día sábado 7 de mayo de 2022. Nos acompañan los representantes de Coljuegos y de la Secretaría de Gobierno, quienes certifican la total transparencia del sorteo Baloto Revancha. Todas las balotas fueron previamente pesadas y certificadas por Icontec. Si tu fan número uno sigue siendo tu mamá, tienes demasiada suerte. Así que pruébala jugando Baloto y Revancha, que hoy te premia con 33 mil millones de Baloto y 2 mil 300 millones de Revancha y conviértete en el tercer multiaportunado del año. Comenzamos con el sorteo para Baloto. Y la primera balota es la número 43-4-3, segunda balota 4-0-4, tercera balota 41-4-1, cuarta balota 18-1-8, quinta balota 30-3-0. Y la super balota que entrega este espectacular acumulado es la número 11-1-1. Mucha atención, para Revancha, los primeros cinco números son... 19-1-9, 22-2-2, 11-1-1, 2-0-2, 6-0-6. Y la super balota que entrega este espectacular acumulado es la número 16-1-6. ¡Felicidades a todos nuestros ganadores! Juega Baloto Revancha y ayúdanos a seguir contribuyendo a la salud de los colombianos. Baloto Revancha, a un tiquete de tenerlo todo. ¡A un tiquete de tenerlo todo!